a los pies del maestro intercede valientemente así que somos embajadores de cristo como si dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros segunda de corintios 5 20 amado tú que conoces al señor te imploro que te acerques estás callado has renovado tu fuerza ahora disfruta el acceso con valentía la condición para interceder por otros no es estar alejados de dios sino muy cerca de él hasta abraham se acercó cuando imploró por sodoma y gomorra recordemos cuán cerca estamos realmente hemos sido lavados de todo pecado en la preciosa sangre de jesús en este momento estamos cubiertos de pies a cabeza con la justicia inmaculada de emmanuel dios con nosotros el amado nos acepta si en este momento somos uno con cristo y miembros de su cuerpo cómo podríamos estar más cerca cuán cerca está cristo de dios así de cerca estamos nosotros entonces acércate en tus súplicas personales porque estás cerca a tu representante del pacto el señor jesús ha llevado a la humanidad en unión con la naturaleza divina y ahora entre dios y el hombre existe una relación especial y sin paralelo que el universo no puede igualar acérquense entonces hijos de dios acérquense porque están cerca párense en el lugar que su condición de hijos les da ahí donde su representante está parado a vuestro favor y 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